una bonita Sor Juana, o si era de los que les gustaba poner un Diego Rivera en la tanga de una sexoservidora. Ya no se va a poder. No, porque el Banco de México acaba de presentar los nuevos billetes de 200. En donde le dieron una patada en el trasero a Sor Juana y le metieron a Morelos y a Hidalgo. ¿A los dos? Sí, en estéreo, o sea, entran los dos en vez de ella. Pero lo interesante de todo esto es que los nuevos billetes cuentan con realidad aumentada. O sea, si usted baja una aplicación a su celular y lo pasa sobre el billete, se ven cosas maravillosas. 4T, 4T. Los nuevos billetes de 500 y 200 que puso en circulación el Banco de México tienen un componente de realidad aumentada. Ponen el teléfono encima del de 500 y ven pasar entre vitores a ver la carroza de Benito Juárez. Si lo hacen encima del de 200, escucharán la campana de Dolores. Está increíble, está avanzando México. ¿Saben por qué? Porque 4T, en tu cara, 4T. Bueno, a ver, yo quiero comprobarlo. ¿Quién trae un billete de 200? Yo ya bajé la aplicación. O de 500. ¿Alguien tiene un billete de 500? Nadie trae billetes de ninguno. Porque 4T, güey. ¡Pum! Ahí está, nadie trae nada. Bueno, lo bueno es que para Benito Juárez dejaron la carreta, porque la primera opción era verlo retocerse en su tumba por la Constitución Morancio. ¡Ah! La separación de la iglesia y el Estado. ¿Qué hace Solalinda en el Palacio Nacional? ¡Ay, qué feo! Y en el de 500 aparece una ballena, ¿no? Creo que es una ballena de palo. No, es la famosa ballena de mecates. ¿No, pedidas? Sí, sí, sí. No, estás equivocado. Es la ballena de chorizo. No, no, no. Es la ballena esta de los ojos altones, la ballena de verdolaga, que trae cara de asustada, sí. Y en el billete de 200 aparece un águila. Y si le pasas así la aplicación dos veces, se escucha. América. ¡Ódiame más! Y, ¿sabes? Y luego el billete se roba solito porque son americanistas. Y ahora, pues, ni modo, Sor Juana Inés de la Cruz solo va a salir en el Chocolate Morelia. A ver el Chocolate Morelia. Ahí está, mira. Oye, pero está sabrosa la monja del chocolate Morelia, ¿eh? ¿Qué te estás pensando? ¿Cenar un chocolate o qué? ¿Viste las teterotas que tiene? No, no son teteras, güey. Son chocolateras. Ah, chocolate. Bueno, más bien son... Son cántaros. Sí. Tus pechos cántaros de miel. Como me alete, guión. Sí. Oye, ¿y qué pasó con el reptil humanoide raro con los ojos botados que estaría en el billete de 500? Esa que se andaba dando a la bigotona que pinta. Dices, ¿Viedo Rivera? Exacto. No, pues, ya se va. Adiós. Adiós. Y esos billetes sí están buenos, ¿eh? La verdad, yo ya los probé. No se les pega nada el perico. ¿Cuál perico? Traen ballenas y águilas. Qué perico, ni qué perico. Güey, fue un chiste. Un chiste blanco, pero... Oye, ¿y tú te acuerdas cuando Zapata salían los billetes de 10 pesos? Sí, se veía guapa Laura Zapata. Con bigote. Se veía bien Laura con bigote. Bueno, pues, qué suerte, ¿no? ¡Cállese! La suerte de las feas, no es cierto. Bueno, el billete de Sergio Mayer es el de 50 pesos. No, güey. Ese no es Mayer, es Morelos. Ah, es que me confundí por el paliacatote y los labios carnosos. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.